El vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria se reunió hoy con el vicemandatario electo Jafet Cabrera como parte del proceso de transición de gobierno. El encuentro tuvo lugar en Casa Presidencial, donde también participaron miembros de la Comisión de Transparencia. Al finalizar la reunión, Fuentes Soria detalló que abordaron temas relacionados con la baja recaudación tributaria, las medidas de transparencia que implementarán en el Ejecutivo y el cuidado del medio ambiente, entre otros. Por su parte, Cabrera indicó que se discutió sobre la posibilidad de suprimir algunas secretarías o comisiones adscritas a la Vicepresidencia de la República, como la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, COPRET. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!